¡Gracias! Cuidado con las cabezas, cuidado con los golpes bajos. No me hagan repetir los avisos. Choquen guantes y suerte a los dos. ¿Te ha dado miedo? Es alto. Por eso le mira a los pies. Intentar ganar por el KO es perder a los puntos. Ponder el ataque tú atrás colocando manos que puntúan. Ese es tu baza. ¿Vale? ¡Gracias! ¿Qué haces Dani? ¿Qué haces? ¡Discancia Dani! ¡Sepárate! ¡Punchea! ¡Punchea! ¡Pasa a cortada! ¡Pasa a lateral! ¡Pasa a lateral! ¡Sale ahora! ¡Sigue! ¡Dani! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tienes! ¡El tuyo hermano! ¡Está bien! ¡Entra ahora! ¡Entra ahora! ¿Pero qué coño haces? ¿Por lo no lo has tirado ahora que estaba tocado? ¡No! ¡No hacerlo ahora! ¡Ahora salta recuperado y no lo podrás sorprender! ¡No me voy a sorprenderlo! ¿Pero qué dices? ¡Segundo! ¡Fuera! Retén con izquierda. Cuando entres abajo, crúzalo fuerte y pega arriba. ¡Pero por favor, mantén la distancia, joder! ¡Tranquilo, Dani! ¡Atrás! ¡Dani, atrás! ¡Eso! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Lo tienes ahí! ¡Lo tienes! ¡Tocaron las manos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Go! Gracias.